para diferenciar entre el macho y hambre en el pez beta es muy fácil por ejemplo aquí tenemos esta hembra la hembra siempre es un poquito más chiquita con las aletas más chiquitas no sé si pueden notar que este este pez tiene la parte del abdomen más hinchado y no sé si alcanzan a adoptar debajo del abdomen tiene un punto blanco que es su órgano reproductivo que es donde sale el huevo y pueden ver que las aletas son muy pequeñas en este caso es un beta samurai les voy a poner unas imágenes cuando son hembras de cola larga como por ejemplo el jamón que son un poquito más largas la cola este es un beta macho como pueden ver es un poco más grande y bueno de igual manera tienen las aletas cortas porque son jamón placar pero pues de igual manera cuando son jamón de aletas largas y las hembras también suelen tenerlas un poquito más cortas como pueden ver este no tiene tan echado el abdomen se ve mucho más choncho mucho más grande no tiene el puntito blanco debajo del abdomen pondré una foto de un beta macho harmón para que noten la diferencia hay más formas de diferenciar machos de hembra en mi caso estos son los que me han funcionado y de las cuales me han enseñado y pues se me facilita pues diferenciar machos de hembra hay que prestarle muy atención a los peces para puedes poder notar el cambio que tienen pues en sus cuerpos así como en la semana que le dije bueno este es el macho samurai también salmón placar ahorita les voy a enseñar a los dos del lado izquierdo está el macho y del lado derecho va a estar la hembra y a ver si pueden notar en la diferencia esta es la hembra y el macho no olviden suscribirse dejar su like si les gustó